No puedo creer que nos haya engañado un roedor diminuto. Ah, es un hecho que nos engañó un roedor, pero no uno diminuto. ¿Qué? Se suponía que nosotros engañaríamos a Mermelada y resultó que el lobo fue quien nos engañó a nosotros. ¿Eso te suena conocido, lobo? ¿Y por qué? ¿Por qué piensas eso? Ah, no sé. Tal vez porque acabas de sabotear el robo más grande de nuestras vidas. Creo que nos debes una explicación, amigo. Ok, tienes razón. Aquí les va. En el museo traté de robarle a una ancianita a su bolso. Un clásico arrebato. ¿Trataste? ¿De cuándo acá tratas de robar algo en lugar de hacerlo? Trataba de robar el bolso cuando la ancianita se cayó y... La ayudé un poco. Yo la ayudé un poco. ¿Le robaste el bolso? No, ya no. Salvé a la ancianita y me abrazó y se me movió la cola y no sé qué fue, pero se sintió... Creo que... Bien. ¡Ah! ¡Pero luego le robaste el bolso! ¡No!